Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perth, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 8 El hombre dominante Exhortación para el hombre dominante Aunque usted sea un hombre dominante y crea que no necesita de ningún consejo, especialmente de un viejo con una larga barba como yo, quien no puede pronunciar palabras con el acento apropiado, voy a decirle lo que necesita hacer. Caballero, si no le gusta, escoja sus armas y elija el lugar y la hora. Este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. Discúlpeme, por favor. Yo también soy un hombre dominante, pero soy mayor y tengo establecidos mis métodos. A veces tengo estas explosiones. Les he hecho una exhortación a los hombres visionarios y estables para diversificar sus expresiones de imagen. El hombre perfecto es un balance adecuado de los tres tipos, tal y como lo fue Jesús en su humanidad. Algunas páginas atrás mencioné que una fortaleza se puede convertir en una gran debilidad si no la usamos con sabiduría. Yo estoy satisfecho con quien soy. Sin embargo, soy consciente de mis flagrantes deficiencias estables a ser totales. Debo cuidarme de la arrogancia y enfocar mis esfuerzos en expresar ese lado humano que no es natural para mí, pero que es extremadamente valioso para las personas que tengo a mi alrededor. Debo salir de mi zona de confort y actuar como un sacerdote de vez en cuando. Debo bajarme a la zanja y tomar una pala con el hombre estable, aún a pesar de que mi verdadero deseo es reunir un grupo de personas y dirigir el trabajo para que sea terminado en un tiempo récord. Así que, señor dominante, la cuestión más carnal que usted puede hacer es esconderse de forma presumida detrás de su imagen y esperar a que su esposa y todos los demás estén bajo su hechizo. A muchos hombres malhumorados y egoístas les gusta creer que su mal humor es la expresión de un hombre dominante, cuando no es nada más que un pecado. Existe solo un señor y maestro, y nosotros, los hombres dominantes, debemos ser humildes a nuestros llamados usando los dones que nos han sido otorgados por el Señor para bendecir al mundo, no para aprovecharnos de éste. Conocer nuestra naturaleza y lo que nos hace sentir y pensar de la forma en que lo hacemos no es una justificación para la insensibilidad o la falta de sinceridad y humildad. Debemos tomar esto como una advertencia y a la vez como una oportunidad para entender nuestras deficiencias y buscar la gracia de Dios con el fin de que podamos vivir como Él desea. Esto nos hará hombres de carácter. El hombre dominante perdedor Existe la tendencia a que el hombre dominante se sienta superior solo debido a las características que Dios le ha dado, olvidando que, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, según Lucas 12.48. Por esta razón, muchos hombres dominantes solo obtienen conocimiento de sí mismos, pero no experimentan la humildad que hace que otros hombres intenten con mayor esfuerzo superarse. No hay nada más patético que un inepto charlatán muy seguro de sí mismo intentando guiar hombres hacia donde él nunca ha ido. Si en su condición de hombre dominante, usted no desarrolla habilidades productivas y no tiene un historial de realizaciones personales, es posible que desarrolle el hábito de contar historias exageradas sobre usted mismo hasta que las personas se sintonicen con el entretenimiento fixicio. Si usted se divorcia y pierde a sus hijos quedándose sin su reino, puede volverse un parlanchín odioso. Aquellos que lo conocen lo abandonarán y lo considerarán un hombre irrelevante. Muchos años antes de que usted se dé cuenta de ello, ya que usted continuará ganándose la atención de personas aburridas con sus cuentos de hadas. Sí, siento su dolor, en serio, pero no se rinda todavía. Más adelante en este libro le mostraré el camino de vuelta hacia la productividad y el honor. Por ahora, volvamos a la radiografía del corazón. Es posible que usted se haya deslizado mucho, incluso hasta el punto de creer que está en todo su derecho de mirar pornografía. Se consuela a sí mismo con la idea de estar satisfaciendo sus necesidades de una forma válida. He conocido hombres dominantes que se convierten en predicadores y después de eso cometen adulterio con la mitad de las mujeres de la iglesia. Cuando fueron descubiertos, dijeron que ellos tenían muchas más necesidades que otros hombres y que debido a su servicio al Señor, él les había dado una licencia para hacer tales actos. Las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres dominantes y al igual que Betzabé, son llevadas dentro de su red dominante de autoridad, atando sus almas y cuerpos a ellos como si fueran Dios. Compleméntela o acabe con ella. Si una chica ha sido criada por una mamá mandona y un padre estable y no se le ha enseñado la palabra de Dios respecto a su rol como esposa, ella no entenderá o apreciará la gran necesidad que tiene su cónyuge dominante de respeto y reverencia. Cuando una mujer vea a su esposo como alguien demasiado crítico o exigente, seguramente tendrá una opinión y una actitud al respecto. Por supuesto, ella tiene el derecho de dar su opinión. Solo una mujer ignorante y destruida no tendría una. Es posible que ella permanezca calmada, pero en algún momento abrirá sus fosas nasales y blanqueará sus ojos mostrando su desdén. Cuando un hombre dominante egocéntrico ve como su esposa y respeta sus órdenes, él la toma como una rebelión total. El señor dominante imprudente asume esto siendo exigente y egocéntrico. En una situación en la que el visionario podría gritar y pelear abiertamente y el estable podría permanecer callado y herido, el hombre tipo rey se retira y se vuelve emocionalmente frío con ella. De esa forma, él comunica la idea de que su reinado continúa. Es decisión de ella seguirlo o no. Cuando esto ocurre, la esposa generalmente reacciona de dos formas. Se atasca en una prolongada guerra fría contra su cónyuge o se desmorona emocionalmente. Pero no se divorcia, debido a que cree que Dios no lo aprueba y se convierte en una mujer fría. Al inicio del matrimonio, la mayoría de las esposas intentan ser mensajeras de paz. Ella se esclaviza, intenta complacerle en todo y luego lentamente comienza a perder la esperanza de que usted alguna vez intentará ponerse en su lugar. Muchos divorcios suceden cuando las relaciones llegan a este punto. Algunas toman 20 años en llegar allí. Muchas de las mujeres que soportan esto, sufriendo una permanente falta de realización, se encogen como seres humanos y se retiran en medio de las sombras con sus delantales puestos y una escoba en sus manos, haciendo fielmente todo lo que su esposo exija y manteniendo la tranquilidad en el hogar. Algunos hombres dominantes son tan inseguros que no quieren que nadie los conozca bien, así que se cierran frente a la persona que tiene más probabilidades de ganar el acceso a su santuario interno. Ellos no aceptan las críticas y se sienten sumamente incómodos cuando a su lado está una mujer que tiene una opinión. A medida que ellos empujan a sus esposas dentro de las sombras, se van haciendo más y más pequeños, llegando incluso a acompañarlas en medio de la oscuridad. Según sus propios parámetros, ellos están en una posición en la cual no pueden recibir críticas. Sin embargo, tampoco recibirán ningún elogio o admiración. Aprenden el arte de la hipocresía e intentan ganarse la aprobación de aquellos que no los conocen. Cuando usted destruye a su esposa, destruye su hogar, sus hijos e incluso se destruye a sí mismo. Ella es su costilla y un hombre con una costilla rota cerca de su corazón es un hombre lisiado. La esposa de un hombre dominante lleva un yugo más pesado que aquel que cargan la mayoría de las mujeres. Pero si usted, por medio de su actitud, logra que ella realice sus labores de una forma gratificante, ella hará que usted duplique o triplique su productividad. Ella cuadruplicará su alegría y usted logrará algo mucho más grande que aquello que su mamá soñó cuando usted era un niño. Su esposa se amoldará a sus necesidades si usted le da la oportunidad. Debido a su naturaleza dominante, usted es un líder. Todo el mundo está listo para seguir sus directrices. Ella también lo hará si usted no la trata mal y además le demuestra su amor y respeto. Si usted está cerca de ser el hombre que cree ser su esposa, estará encantada de compartir su yugo y alar su carga. No por usted, sino con usted. Es importante tener en cuenta que un hombre dominante que no se somete a Dios tiene una gran probabilidad de ser abusivo. Sus fortalezas pueden ser fácilmente dirigidas hacia la destrucción. Él puede hacer exigencias severamente y luego reaccionar cuando las cosas no salen como él espera. Las almas más pequeñas cuyas palabras amargas pierden poder recurren a la violencia. Las mujeres que reciben dichas palabras se sienten tan intimidadas que para el momento en que su esposo dictador y egocéntrico recurre al abuso físico, ellas han aprendido a soportarlo e incluso creen que de alguna forma lo merecen. Existen algunos hombres que son tan crueles y violentos que aún a pesar de que sus esposas hacen todo lo que les es requerido, ellos siguen abusando físicamente de ellas y de sus hijos. Sé que estoy disparando sobre las cabezas de algunos tiranos. Tal vez se justifiquen diciendo mi caso es diferente, mi esposa lo provoca, usted no la conoce. Los hombres dominantes son muy a menudo muy buenos comunicadores y grandes manipuladores. Por lo tanto, hacen que todo el mundo crea que su pobre esposa tiene trastornos emocionales o es mezquina. Esto la deja a ella a su misericordia. Los consejeros necesitan tener cuidado. Tras las puertas cerradas se pueden ocultar cosas muy malas. Cuando una de estas mujeres me escribe, yo la instruyo cuidadosamente respecto a cómo reunir evidencias en contra de su esposo y le digo cómo denunciarlo ante la ley. De esta manera, es posible que yo tenga la oportunidad de irlo a visitar en prisión y compartirle allí la Biblia. Los que maltratan a sus esposas no tienen mucho que hacer tras las rejas, razón por la cual tienen mucho tiempo para el arrepentimiento. Es de aclarar que los hombres dominantes no reciben ningún respeto especial en los calabozos. Yo motivaré a su esposa a que espere que salga y lo recibe en su casa. Los ex convictos suelen ser humildes, al menos por un tiempo. Yo lo sé. Trabajo con ellos cada semana. Afortunadamente, la mayoría de los hombres dominantes no son crueles o malvados. Ellos nunca serán físicamente abusivos. Sin embargo, algunos producen daños muy graves a sus esposas mediante el silencio. Los hombres dominantes pueden controlar a sus cónyuges simplemente evitándolas y rehusando comunicarse con ellas. Mi esposa y yo hemos dado consejería a mujeres que dicen que sus esposos evitan hacer contacto visual, tienen relaciones sexuales solo cuando es necesario y luego se mantienen distanciados. Ellos solo se comunican a través de los hijos. Ser evitado es horrible. Una puerta cerrada es el mayor de todos los insultos. Cuando un hombre evita a su esposa, ella pierde esperanza, siente que no vale nada y sin importar qué tanto intente complacerlo, estará convencida de que lo que hace no es suficiente. En lugar de honrar al vaso más frágil, él la está insultando por estar viva. Este es un pecado grave al cual Dios muy seguramente juzgará. Tan cruel maldad no será pasada por alto. Piensen cómo se sentiría Dios si usted le respondiera de esa manera. Yo sé que la mayoría de los hombres dominantes no merecen esta reprimenda. Sin embargo, recibo cientos de cartas confirmando que existe una cantidad considerable de hombres que abusan mental y físicamente de sus esposas, lo cual me hace estar seguro respecto a escribir estas palabras. Eso también puede ayudarlo a usted, como hombre dominante, a enfrentar sus culpas y revertir el curso de las cosas. Nunca he conocido a su esposa y la verdad es que probablemente me preocupo más por ella que a usted. Estoy hablando por todas aquellas señoras abusadas e ignoradas que me han enviado cartas con lágrimas marcadas en las páginas. Es el momento de arrepentirse ante Dios. Recuerde lo que nos dice el Señor en Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!